¡Señor Rolly Ureta, por favor! Mira, Rolly, cómo los tenés, ¿eh? ¡Señor Rolly Ureta, por favor! Entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Bláncame el corazón, sácame de este lugar Llévame muy lejos, rodeame de espejos, quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión Nena, obsesión Nena, obsesión Que tu rabioso corazón me muestre todos los secretos Y que tu efecto dominó Derribe Todos mis miedos Es imposible, mi amor, tanta pena y dolor Que tu amor Nos haya sido impuesta Por Dios Por Dios O por quien sea Hay que darle pelea Eres mi obsesión Eres mi obsesión Tu obsesión Ustedes son mi obsesión Ustedes son mi obsesión Eres mi obsesión Una burla del destino Una burla del destino Te puse en mi camino Oh, oh Oh, 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 oh Obsesión U, obsesión U, obsesión De tu obsesión Cuando no estás conmigo Eres mi obsesión Elégomic U, obsesión O, oh, diagnosis Si U, obsesión Una burla del destino Que tu석 y tu Antragie Nena obsesión, obsesión Es que cuando no estás conmigo eres mi obsesión Eres mi obsesión Es que cuando estás conmigo eres mi obsesión